¡Hello! ¿Dónde vamos? Vamos a ir a un compartimiento Vamos a compartir allá por Santa Fe A un grupo de cuarto y quinto paso ¿Y qué compartes? Comparto mi historia pendeja, ¿eh? Estoy chingando Dile, dile a la perra neurótica No empieces de pinche loca neurótica Porque nosotros somos un desmadre, ¿eh? Ya la neurótica pasó a segundo lugar para nosotros Nos encanta estar echando cotorreo ¿A poco no, David? Ay, sí, 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 la verdad Miren qué bonita está la ciudad Abajo los amargados, los frustrados Los... ¿los mal qué? Mal cogidos Ay, Dios mío, siento Ay, perdón Es que la gente se va a espantar No manches, cabrón Vamos a lastimar sus oídos castos y puros Ay, sí, es la gente que no escucha groserías, güey Sí, por eso no van a los grupos Porque dicen muchas groserías Pero si supieras que con esas groserías Tienen que domar a tu bestia herida Que traes Por eso necesitamos esa psicoterapia ¿Tú qué bestia eres? Yo soy la bestia herida Así es de que no te metas conmigo Porque sale mi bestia Mi bestia Perra ¿Pero es perra o qué es? Es perra, perra Así es la verdad Así es que ahí andamos, ahí andamos en el desmadre Para que, este, pues le entren con nosotros ¿Verdad? Claro, claro Conéctense Vamos a echar cotorreo Vamos a cantar Vamos a echarle ganas Que no se sienta esa cosa De la que la gente está entrando en depresión La pandemia La pandemia Está bien que existe Pero que nosotros No muéramos de tristeza No muéramos de depresión No muéramos de miedo Ya si nos da es porque así nos tocaba ¿Vas a morir de COVID? No mames Yo que no quiero morir de eso Quédate en tu casa No, no hombre Yo me salgo No me interesa Me encanta la calle El desmadre Andar de andariega Desde chiquita me daban en la madre Te vas a morir de COVID ¿Eh? Se van a morir de COVID ¡Ay, cállate! Cállate, pendejo este ¿Tú qué puedes decir? Cállate los hicos Solo Dios sabe, cabrones Es que él es Dios Dice que él es Dios Oh my gosh Super yo Este cabrón Dice Dice que es Que es el Dios de su propio universo Maneja bien que nos vas a matar Ay, si no me va a morir No, hombre Que yo no quiero morir siendo virgen De veras Soy virgen ¿A poco, David? ¡Claro! ¡Apúntense! Ay, no, miren Las ojeras De tanta chaqueta ¡Ay, cabrón! ¡Qué rico, qué rico! Diles, maravilla Ya, que eso es lo más rico que puede haber Hasta descansas y duermes a toda madre, cabrón Así es Para los que Para los que no les gusta Nada de eso Tienen que hacerlo Dense amor Satisfacción personal Acaríciense Diles, maravilla Acaríciense Desde la mañana ¿Cómo amaneciste, mi niña hermosa? ¿Cómo amaneciste, mi niño? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Vamos a echarle ganas Pase lo que pase Suceda lo que suceda Dios conmigo ¿Quién contra mí? ¿Eh? Así es Así es Sí, 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 cierto Así es que Ahorita estamos disfrutando Una rica noche Fresca Sabrosa Sabrosa Y con un poco de calorcito ¡Mala! Mira qué es eso ¿Es un panteón o qué pedo? Sí, es el panteón Pues esto es todo Vamos acá Por el Parque Lira Todo eso Sagrado corazón de Jesús Ay, no, no, no Toca madera y culo de ramera Ay, sí, no No, pendeja Somos un desmadre Un desmadre Eso no quiere decir Que no practiquemos el programa Porque, ay, ya ves que luego Empiezan los pinches mal cogidos Que, ay, están fuera de principios Ay, es que no practican el programa Ay, es que ya están cobrando Ay, que digan lo que digan De todas maneras, mira Hagamos cosas buenas O hagamos cosas malas La gente siempre va a estar hablando Siempre Sean ustedes No quieran ser copia de los demás Así es que Échenle muchas ganas Miren qué bonito Ay Ojalá que en el grupo Den de comer Porque ya ves que luego Hay grupos que no dan de comer Ay, no, creo que en este sí Se ve que Como que la gente Porque digamos que luego Tienes terras hambriadas Espérate, pendeja, eh Hambriada Tienes las nalgas Este Es que luego hay grupos Que son miserables Ay, van a caer todo Y no quieren dar de comer Pero acá se ve como que sí Mira, desde que entremos Tiene que oler arroz Ah, va Si no huele arroz Quiere decir que ya valió Berta Ya valió Berta Entonces Tiene que ver arroz Mínimo Un arrocito Y un buen reconocimiento Ay, sí, sí No manches Ay, no, no Ustedes saben que es puro coto No, no se Miren, no se la tomen en serio Cabrones Regla 62 No se la tomen en serio Esa regla es una maravilla No te tomes tan en serio Enojate Media hora Nada más Y más como los tiempos que estamos viviendo Exactamente Así es Con los tiempos que estamos viviendo Enojate Media hora Veinte minutos Cachetense Ya, pero ya Ya no mamen Ya Con resentimientos añejos Ya, ya Ya huele eso a añejo Como para qué Mana Él dice que está resentido Aún con los reyes magos Qué pedo Ay, sí Dice resentido Ahorita vamos por la muñeca O el muñeco que hayas querido Pendeja, eh Es más, yo te lo disparo ¿Cuál quieres? Brad Pitón Ay, ¿cuál? Brad Pitón Brad Pitón Que quiere un pitón Oh my God Ahorita te pito Venden mucho Unos son de cuerda Y otros con pilas Para que se les quite la cara De pinches amargadas Amargados Por favor Sonrían Jálense las pinches comisiones Porque a veces Ni picándoles el fundillo Ni picándoles las costillas Sonríen cabrones No tenemos la culpa De que hayas terminado Vendiendo garnachas Y que ese trabajo No te guste No No tenemos la culpa ¿Sí o no? Así es Así es Oye Haz lo que te guste Haz lo que te guste Luego en los grupos Ni siquiera una sonrisa Nos regalan Están bien muertos Sí si oye Muertos No no manches Luego me cuesta hasta trabajo Meterme A la emoción Cuando te reciban así Diles que mejor se pongan Cubrebocas Cubrebocas Para que no se les vea La cara de huelecaca ¿Verdad? 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 Por eso ya se lo puso Ay no que desmadre Dios santísimo Pues aquí estamos Gente bonita Suscríbanse por favor Al canal de Angélica La Terrora Oficial Por favor Síganos en la página De Facebook Angélica Ramírez La Terrora Y David Madrigal De Horta presentan Ay no 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 Mira Luego la gente Empieza a hablar Y empieza a decir Que Por ahí les tengo Otra sorpresa De otra canción Para que se pongan bien A mi me gustó Cantar desde niña Hoy tengo la oportunidad De cantar A lo mejor No para ser artista Sino para sentirme bien Y sentirme yo Claro Yo Porque desde chiquita Me gustaba cantar Así es de que No te quedes Con las ganas de nada Haz lo que tengas Que hacer Pero esté feliz Porque mañana Quién sabe si estemos Y cárate los peros ¡Cárate los peros! ¡Ay no Padre Santísimo! Oye ¿Qué piensas De los que se creen artistas? Los alcohólicos Que se creen artistas ¿A poco? Ya también Me están haciendo La competencia ¿O qué pedo? Quieren dar ¿Quieren dar autógrafos? No No manches ¿Cómo ves? No, 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 no Nada de autógrafos Ni nada Somos uno más Somos unos enfermos Que solo por la gracia De Dios Hoy hoy no bebemos ni nos bebamos hoy nada más Dios nos da esa oportunidad porque estamos peleando con una enfermedad que no se ve con una enfermedad que no nos hace entender la verdad de la verdad entonces necesitamos ayudarnos entre nosotros amarnos, respetarnos ¿por qué no? respetar tu historial, respetar mi historial amarte y decirte si se puede aunque sientas otra cosa mejor háblalo en la tribuna sabemos que estamos defectuosos pero también sabemos que tenemos virtudes claro, cualidades así es pero fíjate que la gente no lo ve por eso se resiente con las demás personas porque están acostumbrados y acostumbradas a ver los defectos, los errores y no los aciertos, las virtudes por eso no has podido perdonar a tu mamá por eso no has podido perdonar a tu papá ay que poca madre oye, siento que se me taparon los pinches oídos a mí también por la pinche subida, ¿verdad? es que de nosotros pura bajada ¿verdad? pura bajada nos encantan las bajadas ¡padre mío! entonces por eso no has podido perdonar a tu ex porque sigues viendo sus defectos y como tu ex ya está triunfando mucho mejor que tú eso a ti te encabrona que esté triunfando y que ya esté con una relación nueva cuando tú ni siquiera has podido iniciar una relación ni contigo mismo ni contigo misma así es ¿cómo ves? así es, así es y eso es lo que tienes que hacer empezarte a relacionar contigo misma encuéntrate contigo misma ¿a dónde quedó esa niña? ¿en dónde se quedó esa niña pura? esa niña que era espíritu búscala por eso me gusta mucho mi taller ojalá la encuentres ahí está Dios te bendiga mucho y próximamente vamos a hacer el taller del niño ah sí, de veras puro hombre puro hombre y le decía yo Angélica que de repente los hombres se prejuician en el aspecto sexual al igual que las mujeres pero pues bueno ya lo vamos a platicar y primeramente Dios ¿verdad? primeramente Dios ya estamos viendo que un jueves de cada semana abramos espacio para el taller del niño me urge ese taller porque mis compañeritos mis niños también están muy lastimados y yo el día de hoy los amo porque me he reconciliado con el hombre quiero mucho a mis alcohólicos a mis drogadictos porque ellos no fueron culpables de nada pero eso lo vamos a ver en el taller del niño así es ya saben suscríbanse apúntense échenle muchos kilos y bueno ahí estamos en contacto cuídense mucho sí bye 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 no nosotros venimos sobre constituyente ya venimos sobre viaducto sobre constituyente venimos sobre constituyentes ya nos perdimos ¿a qué altura vamos de constituyentes? Dios santo por donde está el casino militar por donde está el casino militar que todavía nos falta pasar a Loxo aquí dice dice que ya vamos hasta acá arriba sí, ya vamos hasta arriba ¿ya? ¿sí estamos bien? sí, dice que ya vamos a llegar a radio ya vamos a llegar a radio ¿qué? radio fórmula algo así del radio a radio fórmula radio fórmula algo así donde estamos famosos ¿cómo ves? esta me manda para Santa Fe ¿sí? ah, sí, dice que sí dice que sí nada más que vamos a agarrarla libre órale pues órale pues órale pues órale pues órale ya nos perdimos perdidos más no podemos estar no, no, no manches más perdidos de lo que estamos no compañeros los quiero mucho ya vamos al servicio ando en chinga ando en chinga sirviendo me encanta esto me he enamorado de alcohólicos anónimos no te quedes en tu casa a pesar puras pendejadas ponte doble doble cubrebocas doble cubrebocas estate, lávate, lávate las manos y pídele mucho a Dios que nos dé la oportunidad porque somos ansiosos e inquietos por favor yo te invito y vamos a hacer oración para que sigamos en el servicio ¿está bien? échenle ganas y los amo los amo mucho cuídense mucho ya basta ya les regalamos mucho de nuestro tiempo ay no es cierto los van a mandar a la chingada no saben que nada más estamos de cábula somos un pinche desmadre conózcanos tal y como somos tal y como somos ¿sí o no? así es cuídense mucho bye besos bye besos a tus fans es neuroticuito no se preocupen besos a tus fans dile que les dé besos dales besos ay no que barbaridad es un pinche grosero este cabrón es que como venimos echando desmadre ya saben bye bye